Según el director del Centro Regional de Estudios de Agua, José María Tarjuelo, es mucho mejor que el agua llegue al Parque Nacional por medio de los cauces de los ríos que por la tubería manchega, porque se han recargado todos los cauces naturales que hay de camino y no es algo tan artificial como usar una tubería. Asegura que se trata de utilizar el medio natural para este transporte y que las lluvias se encarguen de hacer los equilibrios hidrológicos en las distintas zonas de forma natural. Y es que el director del Centro Regional de Estudios de Agua asegura que con las lluvias caídas en las últimas semanas es casi seguro que el incendio en las turbas en el Parque Natural de las Tablas de Daimiel se haya apagado, ya que por lógica con más de 100 litros de agua caídos por metro cuadrado tiene que estar apagado.